sean bienvenidos a un vídeo más de este canal explorando california y hoy nos encontramos en las pulgas de san jose california un mini market un mercado al estilo mexico al estilo centro américa y vamos a recorrer algunos puestos de venta de ropa y de cosas nuevas y usadas acompáñanos en el recorrido de este vídeo las pulgas en san jose california ubicado en la calle berrelleza en la ciudad de san jose un mercadito abierto los sábados también los viernes y los miércoles pueden venir a partir de las 9 de la mañana en adelante está abierto para recorrer todos estos sectores y así comprar lo que te gusta gracias por ver este vídeo y acompáñanos en el recorrido ah 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video